Aspiras a entrar en los cuarenta, te dejo en cuarentena, ven a Venus nena Al sol cantaremos un blues, no me cuentes tus problemas, teme a mis temas Aquí no permitimos que un micrófono se escuche mal Tengo un arsenal de fonemas, decide tu cual de ellos te pone más Me masturbo pensando en el reapruebo y a noventa BPVs por hora haciéndome rapes Por tus oídos no llenaré campos de fútbol pero lleno cabellones auditivos Dicen que los tontos son felices, ahora entiendo, por eso nunca he llegado a estar del todo contento Atento a mis parrapazos bazos y a mi frialdad en que digan la hostia Vaya pavo, acabo siendo el mejor y así te veo de lejos MC, sin valor pierde los complejos Yo a medida que me exhiba y así va, no quiero pibas, solo pibas, una botella es mi diva Ya que quizás el alcohol jodió mi etapa deportiva, ahora noche es infinibor racheras de por vida Acostumbrado a ser un bruto en cada rima, me meo fuera pa' que pongas tu culo en mi orina Sé que al final seguirán mi doctrina, porque en cada beat les puse mi vitamina Yo soy el que marca estilo, el que tiene ese no sé qué que tanto gusta Porque hago lo perfecto sencillo, con la sonrisa del millón y calderilla en el bolsillo Niño, los desamores causan cicatrices, lo siento, las rubias ya no quieren ser felices Quieren el culo de la pataca y pechos operados, opera tu encefalograma porque también es plano Anonadados que dan MCs, mimados que dan MC, misados por mis manos y el mic Mirad el pic y dictado, corrija sus temismos, mi garganta fue coronada como mismo En ritmos, ellos saben que les debilito, me quiero mucho, pero a mi abuela sí la necesito Aunque hoy en día gane a la mitad del gremio Vese a mis mil genialidades, aún dicen que tengo más género Porque soy autoritario en micros como de penas, mira mi rap, el tuyo suena de penas Vistosos, borrachos y todo lo que beben, alcohol cada fince y sigue siendo la crema Que el rap nos reinecamos por la vena, junkies del ritmo, DJ se pinchan cada tema Vese a tus parientes, conocidos y colegas, tiene mi nivel, vive el beso que quiero Tengo la mente de un pervertido, escribo aunque nunca recupere lo invertido Elevarme con solo unas líneas, no soy Dios, pero mi cuaderno ya es tu Biblia Sabes, he venido a ser un déspota, yo soy el que destaca, tú quedas como anécdota Mi estilo contraataca, normal si me ves chuleando, mataré al próximo que me diga Deja, imprevístate algo Soy un rock and roll star, sin fans ni champán, quiero tener un Cadillac y no tengo ni un Nissan Pero no me pisan y se han pegado a este imán y a cada frase que doy los B-Boys me la riman Y si, mantengo un vilo a tos en cada show, unos van de flor en flor y yo voy de flor en flow Aunque esté hecho polvo, hago ejercicio y me sofoco, una de dos, correr como Rocky o correrme como Rocco Eso si, pasas mi curso CCC, buen culo, buen coño, buen coito, estás perfecta, joder El rap de altura y no hay competiciones, como poner a defender a Maxi Vox contra Manu Tebol Solo sé que vais a remolque, quien calla otorga, espero por el bien del rap que otorgues Estorba, no das más y aún preguntas por qué, medio rapper, medio persona, yo diría que eres mediocre No crees, no crees, hoy en día no me para nadie, mi pose soltando sílabas te pone a pie Haciendo esto quiero que tu alma baile, pongo a todo el mundo con las manos en el eyeball Gano que me quedas si es que me queda alguien, yo soy hombre erecto, ni homo erectus, ni homo sapiens Guardo mis ideas y si, las cosas van bien, seguiré rimando siempre, espero que esto nunca cambie Nadie lo ha superado, ¿verdad? No, nadie lo ha superado ¿Sabes por qué era tan bueno? Porque tenía más talento que nadie ¿Talento? Eso es Puedes llegar a ser lo que quieras Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado Ya puedes tener todo el talento del mundo que si no haces lo que debes no consigues nada Pero si haces lo que debes, seguro que te ocurren cosas buenas ¿Me entiendes? Es verdad Es verdad